El silencio se va, junto a mí ya no está El dolor se marchó y mi alma es libre del temor Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo desviví Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es de yo también Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz Tu destino es vivir y sentir dejando de fingir Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar Hoy mi fe me hace creer, yo tengo mil razones para tocar el cielo y gritar Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero Li, 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 Libertad, es tiempo de vivir sin miedo Libertad, yo vivo en libertad, no tengo que ocultar mi personalidad Libertad, yo vivo en libertad, no me voy a operar, yo busco libertad Vive y sueña en libertad, tu espíritu la quien amar Hoy tu voz no van a callar, grita fuerte y yo escuchar Libertad, libertad, libertad No voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, libertad Es tiempo de vivir sin yo Yo quiero libertad, libertad Yo quiero libertad, libertad Yo quiero libertad, libertad